Paso a paso Paso a paso Paso a paso Paso a paso Cuando subes la escalera Voy contando hasta que llegas al final Y en el último escalón frente a mi puerta Te detienes sin querer entrar Tengo celos de la calle en que caminas De ese sol que te ilumina y te baña por su luz Tengo celos vida mía Tengo celos de la calle en que caminas Tengo celos de la calle en que caminas Tengo celos de la calle en que caminas Tengo celos de la calle en que caminas